muy buenos días tardes o noches dependiendo del horario que estén viendo este vídeo les saluda megaverserctus a todos mis amigos de youtube y fanáticos de rockman que estén viendo acá el canal de su servidor megaverserct en esta ocasión estoy viniendo con un pequeño vídeo rápido debido a que se podría decir que acabo de hacer un descubrimiento tal vez algunos ya lo habrán hecho pero para los que no lo sepan tal vez tengan la oportunidad pues y indagando un poco pude hacer descubrí una nueva emulación para rockman aunque claro no sé si después de esto estar orgulloso de esta emulación o no esto porque porque justamente el juego que acabo de descubrir es aquel juego de rockman que salió hace algunos tres o cuatro meses justo para celebrar los 25 años del bombardero azul el cual nos venía indicando con bombos y platillos su estreno justamente este juego que fue solamente lanzado para dispositivos móviles que viene siendo los ipad tablets perdones si me equivoco por eso o todo dispositivo que tenga que ver con la compañía apple de steve jobs que en paz descanse aquí hace poco se ha lanzado para estreno la la versión para dispositivos móviles como el sistema operativo de android y justamente este nuevo esta nueva versión es la que tengo aquí que es el rockman x over si como lo oyen es el rockman x over acá lo tengo y con la ayuda de esto es que ahora he podido emularlo en mi computadora así es tal y como lo oyen ya es posible la emulación de rockman x over en una computadora común por ello no sé si sentirme orgulloso o no de esta emulación ya saben muchos por qué a qué me refiero en esta ocasión para poder emular el rockman x over necesitan dos dos archivos en este caso es un programa que es un emulador de del sistema operativo android justamente el cual te permitirá no solamente ejecutar el software sino otros a otras aplicaciones o apps de sistemas operativos android que tal vez si muchos tienen algún algún juego alguna aplicación entretenida interactiva que quisieran usarlo también no sólo en su en su dispositivo móvil de android sino en su computadora o si es que no tienen este algún celular o dispositivo con este sistema operativo quieran utilizarlo también su computadora este programa que es el blue stars les puede ayudar muchísimo a la ejecución de éste en sus computadoras laptops o lo que ustedes tengan justamente este programa es el que nos va a ayudar a ejecutar rockman x over en la pc y si ya lo he probado y si se ha podido emular rockman x over ya es es emulable para la computadora como cualquier otro juego de rockman que ya ha sido emulado afortunadamente empecé en esta ocasión antes de proseguir quería aclarar algo por favor todos los que viven este vídeo sientan sin la completa libertad de opinar a favor o en contra de lo que lo que yo haga o lo que haga justamente es acerca de este juego correcto porque bueno hay muchos que odian muerte de este juego y hay otros que si les gusta no sé por qué pero bueno toda opinión es válida no no con este vídeo no quiero hacer que que odien el juego sino que tengan la oportunidad los que quieren lo que les gusta de poder ejecutar los peces y que puedan un par de disfrutarlo bien aclarado este punto voy a enseñarles a bueno instalar este este juego el rockman x over en sus computadoras para que lo puedan ejecutar este vendría a ser el emulador el blue stocks solamente lo ejecutamos los links de este programa los dejaré en la descripción del vídeo correcto bien acá está el emulador solamente le damos a continuar y se instalará automáticamente como tal vez la instalación requería un poco de un poco del performance de nuestra computadora voy a detener un momento el vídeo y volveré cuando esté instalado bien así ya se está terminando la instalación de nuestro emulador de blue stocks de por si es instalado lo que está haciendo es empezar el servicio bueno digamos que empezando a conectarse a la red debido a que todo este operativo android necesita de la red justamente y aquí está este es el simulador o bueno el emulador de android aquí nos presenta una pantalla con varias aplicaciones y apps que también puedes instalarlo aquí y jugarlos sin problema es verdad muy entretenido miren acá tiene la era del hielo entre otros juegos que también los puedes disfrutar un juego de bingo etcétera bien al punto para poder ejecutar el rockman x over aquí justamente tenemos este archivo es este es el rockman x over la versión para la versión para android la versión para android a ojo la primera vez que si es la primera vez que puedes instalar este emulador de blue stocks seguramente te va a demorar mucho debido a que va a descargar algunas actualizaciones que necesita para poder funcionar en esta ocasión no nos ha demorado mucho porque ya lo había instalado anteriormente en mi computadora pero si lo vas a instalar por primera vez si te va a demorar es cuestión de esperar a que se termine y ahora sí al grano después de aclarado esto este es el rockman x over cuando instales el emulador este archivo el cual también te lo dejaré en la descripción vendrá con saldrá con este icono de esta manera para poder instalarlo acá en el en el blue stocks simplemente es cuestión de darle doble clic porque cuando se instale esto ya se podrá ejecutar de frente y ahí se está instalando la aplicación es el rockman x over que está instalando en el simulador y así de esta manera es como automáticamente se instaló vamos a regresar para poder mostrarlo ya de por sí ya se estaba ejecutando cuando lo instales si pueden ver ahí te aparecerá esto lo reconocen verdad si es el rockman x over ya está instalado en el emulador de android y aquí podemos ya ejecutarlo de esta manera como ustedes sabrán el sistema operativo android todo es táctil pero en esta ocasión no usaremos nuestros dedos claro si es que no tienes un monitor táctil podrás utilizar el mouse y claro si no tienes windows 8 tampoco utilizarías el mouse le daréis un clic y ya como pueden ver acá estamos ejecutando rockman x over en nuestra computadora se dan cuenta está cargando normalmente hay veces que puede demorar la primera vez y ahí ahí lo tienen el juego por el cual muchos muchos se pelean y luchan el rockman x over la maravilla del 25 aniversario de rockman finalmente emulado en tu pc o laptop sin ningún inconveniente ahí la vemos acá link esto te va a demorar un poco es cuestión de tener paciencia hasta en esta parte se demora no lo puedo creer en verdad por lo poco que lo he probado si no es lo que cualquier fanático de rockman podría esperarse cerca de este juego solamente ahorita lo van a ver para que para que lo puedan juzgar ustedes mismos y claro los que si les agrade descargarlo y disfrutar porque también merecen disfrutar de este juego así que se ven en la misma necesidad la primera vez te cargará así te demorará pero tal vez en la segunda ya demore un poco menos dependiendo también del de cuánto soporte sus computadoras por fin terminó de cargar todo esto y bien esta es la primera pantalla que te saldrá después de haber cargado todo como ustedes lo pueden ver desde acá incluso cosa de broma pero es cierto puedes conectarte a tu facebook a tu twitter bueno acá hay otra red social llamada mixi que es por lo que ves japonesa por lo cual tuvo mucho que decir es latinoamericano lo que dices puedes conectarte a tu facebook de esta manera desde este botón pero no lo vamos a usar ahorita ahorita bueno para poder ejecutar el juego para que nadie se maree y no pase por lo que yo pasé para poder siquiera entrar al juego bueno te tienes que ir acá a este botón le das clic o claro lo tocas si es que tienes una pantalla táctil esperas un poco y te aparecerán estos dos recuadros estos dos recuadros son para poder colocar tu nombre en este caso acá te piden un id o una clave lo cual no sé para qué será ni por qué está aquí bien la cosa es que acá lo único que importa es esta fila de acá donde acá vas a colocar tu nombre si acá te aparece como supuestamente un teclado táctil pero puedes utilizar tu propio teclado sin ningún problema por ejemplo yo voy a poner mi nombre m berserk claro por mega berserk le damos acá en ir y listo es el nombre que voy a utilizar para poder jugar rockmanix over le damos clic o tocamos ok y listo nos está cargando el juego ya nos está cargando la historia explicada por kalinka bueno supuestamente esta es la historia la cual por estar en japonés no entiendo lo que presiento es que dirá no que el doctor willy con sigma se han encargado de crear una grieta en lo que viene a ser en la línea del tiempo ajá acá creo que dice doctor willy junto con sigma esa es la historia si mal no me equivoco el cual capturan a todos los rockman de todas las sagas de las siete sagas ya sea la clásica la x la 0 la zx la x dash starforce acá te viene con un mensajito de warning el clásico warning es un bonito detalle la verdad cualquiera al ver esto diría no wow se viene se viene un gran juego para el 25 aniversario de rock pero lamentablemente mientras vas entrando más y más te vas dando cuenta de que tus expectativas se pueden ir cayendo o claro a los que si les gusta sus expectativas pueden ser completamente llenadas disculpen si no puedo hablar bien esta es digamos la explicación de kalinka como empezar a jugar pero realmente me parece una burla nos indica que tenemos que darle click o tocar este botón para disparar o sea solamente es lo único que puede hacer aquí nos sigue explicando supuestamente que ahora tenemos que darle click o tocar este botón para saltar y salta y ahora saltamos y ahora tenemos que darle click o tocar el botón del buster para poder dispararle a ese batbomb y suficiente ahora nos indica que tiene un tiro cargado mismo rockman x o bueno todo lo clásico de rockman ahí supuestamente ya cargó todo el buster completo a ver vamos a ver si le damos click o lo tocamos nos disparará un lanzamiento continuo que puede destruir hasta tres enemigos nos sigue explicando kalinka pasamos todo esto que no entendemos y ahora seguro nos va a decir que saltemos y les demos a esos tres batbomb etcétera etcétera y listo ahora que practique ah acá tiene un giga attack pero si lo miran bien este giga attack es el mismo del rockman x2 de la armor de la giga armor o sea que es plagiado lamentablemente es plagiado como pueden ver y miren yo no estoy haciendo nada y este rockman está caminando completamente solo y algo extrañamente hemos pasado un nivel jaja ay ca... crapcon no sé que han hecho creo que hasta un juego de flash o un juego cualquiera de un celular puede incluso mejorar esto de esta manera nos dice que a lo mejor estamos ganando algo no lo entiendo mucho solamente lo toco tengo que darle click o tocar este botón nos está cargando más y aquí nos indica nuestro estatus experiencia etcétera no sé no sé tienen más experiencia todavía para poder vencer ah también por lo que entiendo esto de aquí viene a ser eh algunos de los jugadores que también están jugando sí porque no existen este jugadores que están jugando top 1x over en estos momentos y se presentan aquí hay unos con nivel 8 nivel 21 nivel 25 con otro con otra armor con otra armor se ve muy bueno no lo niego estas armor se ven buenas pero lamentablemente no el juego no es lo que yo creía bueno si ya lo sabía ya sabía que me tenía pero bueno tuve que ver a ver disculpe tuve que ver que tan malo era o que tan decepcionante bueno si lamentablemente no es lo que creía le damos acá ok y proseguimos incluso hay varias cosas que no se entienden por estar todo en Japón bueno no culpo esto porque en este momento solamente ha salido en Japón pero aún así bueno a veces le podrá salir eso pero le damos acá esperar nada más y ahí vemos que ya nos está cargando el escenario el escenario el escenario tan una batalla pero hay algo que me ha gustado de esta versión y no la niego si ustedes escuchan el audio están escuchando estos momentos un mix de rockman x versus cero oída en el x5 este mix justamente es el mix que salió para el último álbum de rockman we are rockman 2 si antes que nada también a ellos si tengo que pedirles un verdadero aplauso ya que son creadores de el soundtrack de este juego si aunque no lo crean tiene soundtrack hasta ahorita bueno gracias a esto he escuchado tres soundtrack nuevos porque el resto son temas de rockman x1 lo cual es una verdadera burla para mí y miren las batallas es verdad esto dirán ustedes si amigos es verdad solamente tocamos 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 le damos clics clics más clics acá nos indica que tenemos nuestro tiro cargado para poder derrotar a chill penguin a ver vamos a ver que tal si lo accionamos y lo venció así de fácil vencemos a los enemigos realmente bueno realmente Capcom nos has decepcionado mucho con esto y a mí también como fanático de rockman de muchos años ya no puedo creer que hayas caído bajo de esta manera o sea vamos a estar pasando todo este juego dándole tocando botones dándole click si es que ya lo puedes simular y simplemente para ver supuestamente una supuesta evolución de tu personaje lo cual por lo que veo no cambia casi en nada Capcom perdónenme y perdónenme los que vayan a oír esto pero por favor no sean pendejos en darnos este juego por favor que ya mucho tenemos en que no hayan hecho nada por el 25 aniversario claro si no fuera por los creadores de 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 Street Fighter X Megaman creo que se les habría ido todo a la basura ya que con esto lamentablemente empezaron a tirar todo a la basura con el Rockman X Over oh miren inclusive acá nos están dando una promoción que podemos adquirir esta carta de Rockman X y claro para colmo tiene un costo lo que muchos han criticado de que Capcom se ha vuelto muy en lugar de poner todo de por si en sus juegos esta que coloca eh todo de por si en el dinero este supuestamente es una carta que nos da 137 de ataque 58 de no 137 de vida 58 de ataque y 57 de defensa pero nos va a costar si la queremos obtener y colocarla en nuestro personaje y bueno no se que más puedo decir esta parte acá como ustedes pueden ver es donde seleccionamos los niveles no? y dependiendo si mal no entiendo dependiendo del nivel que estas puedes entrar a cualquiera de estos de estos niveles pero bueno creo que presentar otro otro nivel más sería en vano porque es lo mismo bien esto sería todo lo que tendría que decir ya como dije todo tipo de críticas son recibidas buenas malas en contra o a favor del juego o si es que tal vez eh agradecen el por fin emularlo eh claro son libres de hacerlo este vendría a ser el emulador por el Star Blue el Star el Star Blue Starks esto le permitirá ejecutar el simulador de de Android y bien de esta manera me despido amigos los maneros los que hayan visto este video muchas gracias por ver y sigan apoyando a Rockman porque esto no debe no debe bajonearnos sino eh debemos seguir con nuestro héroe favorito para que pueda tener más fuerza y pueda eh y poder levantar cabeza y ser el mismo héroe de siempre el cual nos ha robado alegrías y sonrisas desde niños muchas gracias Rockman y hasta la próxima se despide su amigo Mega Perceptos muchas gracias 2 1 2 2 , , Gracias por ver el video.